¡Hola, Val! ¡Hola, Tim! ¡Hola! ¡Hola, familia! ¡Una reunión familiar! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, abuelito! ¡Buenas tardes, Grey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Ajente! ¡Hola, Soraya! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Eh, chicos! ¡Buenas noches, Murdoch! ¡Hola, Alú! ¡Hola! Hola. Hola, Mallory. ¿Merlín? ¿El mago? Siempre he soñado con conocerle. Vaya. ¿Quiénes sois? Yo soy el caballero Lancelot y ella es mamá, el hada Viviana. Vivo en el castillo sumergido en el fondo del lago de Paipón, al otro lado del bosque. Si os ha metido agua en las orejas, ¿por qué habláis tan alto? Señora, jamás se pone cilantro en este guiso. Jamás, jamás. Hoy es un día especial, no uno cualquiera. El príncipe se casa. Ni hablar, al diablo el agua. ¿Sabes perfectamente que detesto el agua? Me encuentro mal. Es como si me hundieran clavos en los huesos. He dado muerte a tanta gente que sé reconocerla cuando me ronda. ¿Qué querías? Ah, sí. Ayer no eras más que una mitad, pero hoy eres uno. Uno y medio. También está Lancelot, su hijo, al que adoro, y ella quiere que lo críe prácticamente. Hazlo, porque hará grandes cosas gracias a ti. ¿Ah, sí? Eso es lo que dice su madre. Uno, dos, tres, ya. Señor, Francisco ya está aquí. No olvidemos a Pedro Baldo. Él también empezó con todo esto. ¿A dónde quería llegar con sermones piadosos, atacando a menudo a la iglesia? ¿Quién puede dar lo mejor, el Señor o el siervo? ¡No, Señor! ¡No! 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 Que el Señor te bendiga y te tenga en su gloria, que el Señor te ilumine con la luz de su rostro y tenga misericordia de ti, que el Señor ponga su rostro sobre ti y te dé la paz. Amén. ¿Por qué sirves al siervo en lugar de al Señor? Tal vez deberías ver la gran relación que hay. Estar con Él era el verdadero y único privilegio. Vuelve a casa. Entonces te mostraré el camino a la espiritualidad. Ah, Silvestre. ¿Quiere unirse a unos simples mortales? Si desea pecar, no hay mejor lugar para ello que este. Tengo otras preocupaciones. Ha sido un día largo y muy duro. Ahora solo quiero beberme un vaso de vino. Por lo demás, Dios proveerá. ¿Qué quieres decir con eso? ¿A su salud? Detective Murdoch, qué diabólico crimen mío le trae por aquí esta vez. ¿Qué tienes, George? Hola, Julia. ¡Ah! ¡William! No, no, ¿qué es eso? Señor Galbraith, hemos encontrado una bala disparada desde su rifle con sangre. ¿Dónde? En la calle de delante de su casa. Yo no sé nada de eso. Mi mujer no debió darles mi rifle. Pero también había alcohol en su sistema y otra sustancia que creo que es un opiáceo. ¿Intentaron abusar de ella? No, está intacta. Pero hay una cosa más. A Amy le faltaba casi un litro y medio de sangre. ¿Un litro y medio? Es la señora Pendrick para usted, señor. Me preocupa su bienestar. ¿Por qué la ha traído aquí exactamente? Ahora a la izquierda. ¿Tu otra izquierda, George? ¿Un novio? Desde luego que no. Cierro las puertas a las nueve de la noche, se acuestan a las nueve y media y las luces se apagan a las diez. Así que cuando usted se retira para dormir, las chicas se quedan sin supervisión. Duermo con un ojo abierto, detective. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille. Buen desenladrillador será. ¿Hay algo más, señorita? Mahoney. Moira Mahoney. Señorita Mahoney, conocí a Abigail, ¿verdad? Sí. Abby y yo éramos amigas. En ese caso, lamento terriblemente su pérdida. No le conozco. Insisto en que me dejen ir, voy a llegar tarde a mi turno de la compañía telefónica de Toronto. ¿Dónde trabaja como instalador de teléfonos? ¿Qué tiene que ver mi trabajo con todo esto? Hola. Me alegro de verte. ¿Bailas? No. Su caballo, Trooper, siempre había sido perfecto y de repente un día se desbocó y... Me duele un poco la cadera, pero por lo demás estoy como una rosa. Connie, solo tres palabras, no te metas. Yo también tengo tres palabras, ¿adivinas cuáles son, cariño? A ver, esta noche no, últimamente usas mucho esas tres palabras. ¿Qué te parece? Nunca, nunca, jamás. Muy bien, basta. ¿Sabe qué? Son todos iguales. Todo el mundo sabe lo que pasa aquí. Puede que sea tu madre, pero tengo un anuncio en el programa y en cuanto a la bandera y el traje. ¿Qué tal si me lo dejas a mí, eh? Está bien. Siempre que no sea turquesa. Te quiero. Pero tenemos que hacer algo o esto se va a hacer pedazos. ¿Vas a romper conmigo? Entonces, ¿por qué no se lo dices? ¿A qué demonios estás esperando? No hagas como Amy, por favor. Ella desperdició un año entero. Un año en el que podía haber estado con Tai. Amy, aunque sucedan todas esas cosas, hay una cosa que nunca cambiará. ¿Qué quieres más a esa estúpida moto que a mí? ¿Tan evidente es? ¿Seguro que estás bien? Solo soy una novia nerviosa la víspera de la boda. De acuerdo. ¿Quieres hacer esto, verdad? Sí, quiero. Guarda eso para mañana. Podemos hacer que funcione. Tal vez ahora. Pero al final me romperás el corazón. Por favor. Piénsalo bien, Ashley, te lo ruego. Adiós, Caleb. ¡Ashley! ¡Hasta luego! ¡Muy bien! ¡Ven conmigo a bailar! ¡Pa, pa, para, pa! ¡Ven conmigo a bailar! ¡Pa, pa, para, pa! ¡Ven conmigo a bailar! ¡Nos vamos a divertir! ¿Qué estáis haciendo? ¿Criticarme? Parece que se ha caído en la entrada de casa. ¡Qué torpe es la pobre! ¿Y qué tonta? ¡Tonta tú! ¿Quién de nosotras hará de Cenicienta? Yo creo que Sosa Llama lo haría muy bien. ¿Yo qué dices? Cariño, tienes que intentar levantarte. Ya han pasado tres días y todavía le duelen todos los huesos de su cuerpo. ¿Qué le vamos a hacer? Tendré que ir yo sola a la reunión del Club de Jubilados. La montaña es mi lugar. Plató, mi tienda y a soñar. ¡Sí! No hay que tener sueños pequeños.